Estamos en vivo, en vivo, en vivo Redes al aire por comunicación.com Ideas por un mundo mejor Redes, 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 redes Enciende tus ideas al aire, al aire Al aire, al aire Televisión online Amigos de Redes al aire, estamos ya de regreso Ya nos acompaña en la línea telefónica nuestra amiga Carmen Contreras Quien en su Twitter, su perfil es Arroba Utopia-Urbana Y sobre este tipo de cosas, de estas utopías De estas cosas que podemos hacer por nuestras ciudades Pues siempre comentamos cosas interesantes con Carmen Muy buenos días, Carmen Hola, ¿qué tal? Buenos días Pues sí, efectivamente la utopía son muchas cosas Son el ideal de ciudad que queremos El ideal de mejor calidad de vida El ideal sobre todo lo que podemos planificar Para hacer una mejor ciudad sustentable Y que sea armónica con nuestro entorno Y dentro de todo eso Hay un tema muy importante Que es preocupación de mucha gente Que vive en las ciudades Que vivimos en zonas urbanas Que es, ¿qué puedo hacer yo Por cuidar un área verde? Y dentro de todo eso ¿Qué puedo hacer yo para adoptar un árbol? Adoptar un árbol significa mucho para la ciudad No nada más en el sentido ambiental También tiene un significado incluso de vida De educación De apreciación de lo que es nuestro planeta De lo que es la naturaleza y sus ciclos Entonces cuando decimos Yo soy amigo de un árbol Implica muchas cosas Implica incluso toda una filosofía Y de eso me gustaría comentarles algunas cosas Fíjate, me recuerdo así de momento Me viene a la mente Nezahualcóyotl Que era una persona Un gran gobernante Gran arquitecto, poeta Pero con un amor por la naturaleza Tremendo Que las leyes que había Para el cuidado del medio ambiente Desde aquel entonces Pues nos motivan mucho A hacer algo porque Pues los gobernantes de pronto Pues le quedan muy chiquitito A personajes como Nezahualcóyotl Sí, efectivamente Y quienes gobiernan grandes ciudades A veces piensan que Pueden colocarse estrellas en la frente Con un discurso nada más De sustentabilidad Pero sin tener una aplicación práctica Y que involucre a la gente Desde la sensibilización Que eso es como funcionan Las políticas públicas ambientales Con la sensibilización y con la educación No hay otra forma que sea más efectiva O al menos la experiencia Los análisis, la teoría Eso nos indican Y en este sentido, por ejemplo Hablar de ser amigo de un árbol Adoptar un árbol Adoptar un espacio verde Es más cercano a la gente ¿Por qué? Porque hace una apropiación de su entorno Y lo ve como un referente para su vida En el caso de los árboles Que se plantan en zonas urbanas Puede ser a veces un poco complicado La situación Yo creo que adoptar un árbol Es el equivalente a adoptar Cualquier otro ser vivo ¿No? Una mascota Se habla mucho de cómo adoptar animales Que hay reglas Que hay cuidados Que hay conocimientos elementales Que hay que tener Pero poco se habla de cuando queremos Adoptar un espacio verde Y en específico un árbol Y yo creo que hay cosas Que la gente debe saber Y por lo general Quienes planifican la ciudad Desde sus escritorios Desde el concepto costo-beneficio A veces no se fijan mucho En que ciertas acciones Pueden impactar de manera negativa Y pueden convertirse En largo plazo en problemas Específicamente en el tema De los árboles Hemos visto que alrededor De proyectos de construcción Se diseñan zonas verdes Pero no se planifican A través del concepto De habitabilidad Que es esta manera integral De entender las cosas Que es calidad de vida Sensibilidad Y cuidado y mantenimiento Entonces Lo que suele pasar Es que no se escogen Las especies correctas De acuerdo al clima A la humedad Al propio mantenimiento Que va a requerir En largo plazo A veces la selección De determinar espacios verdes Se hace con un criterio Más de imagen Que de sustentabilidad Y ahí vienen los problemas Yo puedo referirte El caso tan tan Analizado Analizado De los eucaliptos En la Ciudad de México Que por decisión De una persona Y de un equipo De planificadores Se ponen los eucaliptos Para poder Contrarrestar El problema Del agua En algunas zonas De la Ciudad de México Y el resultado A la larga Pues ha sido De mucho impacto negativo El eucalipto Genera una plaga Bastante nociva Para otras especies Absorbe mucha agua Seca los mantos freáticos Y se va convirtiendo En un problema Y muchas veces Las personas Tienden también A pensar Que se retiran Estos árboles Sin un criterio Ambientalista Y condenan Estas acciones Sin tener En cuenta Que se derivan Justamente De esos impactos Negativos Fíjate que Cuando Transmitimos Desde la Ciudad de México El Congreso Mundial de Azoteas Verdes Me llamó mucho La atención Una ponencia De un buen amigo Bueno ya Nos hicimos muy amigos De Zaragoza De Zaragoza España Que decía Joaquín Joaquín Es un hombre Un arquitecto Muy famoso Y él Él decía Por favor Lo primero Que tienen que hacer Es ver Lo que hay al alcance De todo De toda la región No traten de llevar Plantas de otro lado No traten de ser exóticos Dice Con Con las plantas Con las plantas Que hay Ahí En las plantas nativas Es de donde Ustedes tienen que hacer Su azotea verde Y bueno En ese tenor Fueron todas las exposiciones Pero él Pero él iba Pero él iba más allá Por eso me llamó mucho La atención Porque él iba más allá De hasta aprovechar Todos los materiales Que estuvieran al alcance En esa región Por más pequeña que fuera Entonces pues va mucho En el sentido Que comentas De que Bueno hay que saber Cómo hacerle Con las cosas nativas Para que puedan tener Un buen desempeño ¿No? Así es Y también que Pues La ciudad ha cambiado Ha cambiado Su clima Ha cambiado Los ciclos de lluvia Por ejemplo Y todo eso Hay que tomarlo en cuenta Ha cambiado también La dinámica Del transporte De la Extensión De la plancha De concreto Todo eso afecta Ha cambiado también Los servicios Los tipos de servicios Que hay En comunicación Los cableados Los tipos de cableados Son distintos Hay cableado subterráneo Cada vez Más extenso Con estos servicios De telefonía Digital Y de Televisión Todo esto Se tiene que tomar En cuenta Porque Yo te voy a dar Nada más así Una panorámica De cosas muy prácticas Muy reales Muy tangibles Que suceden En la ciudad Las podas Hay personas Que solicitan Las podas Que se le llama De clareo Que es su Terminología Aquí común Es liberar De hojas y ramas Los cables De telefonía Se tiene que hacer Esto por mantenimiento De ese mismo cableado Muchas personas A veces Piensan que Las ramas Se cortan Indiscriminadamente Y viene un señalamiento Negativo A quienes Están haciendo Este trabajo Pero es real ¿Por qué sucede? Porque quizá Quien decidió Plantar ese árbol En el patio De su casa Afuera En las banquetas Le gustó Esa especie Pero no consideró Que requería Un mantenimiento Que requería Que no creciera Tanto el follaje Y a la larga Se va convirtiendo En un problema No nada más Para una sola persona Sino para una calle Entera Este Hay que tener En cuenta eso Las distancias En las que se siembran Los árboles También Muchas veces Vemos apiñonados Los árboles En un espacio Muy pequeño Con el paso Del tiempo Pues las ramas Crecen Las raíces Crecen Y después Se van contaminando Un árbol más viejo Más enfermo Va contaminando A los otros Y después Ya la tala Es inevitable Y se ve Como un ecocidio Cuando se tiene Que hacer Ya por un problema De sanidad Vegetal Para los otros Árboles Y muchas veces La gente No piensa En todas Estas implicaciones Y selecciona Las especies Por cómo se ven Porque les gusta Porque son frutales A veces Podría ser Que árboles Frutales En la vida Pública También originen Otro tipo De problemas Como es Este Que Que generen Basura Que si no se recoge Se va a las alcantarillas Y genera otro problema De inundación Todo eso Hay que tomar en cuenta Y lo que hemos hecho Por ejemplo En Azcapotzalco Estamos preparando Un catálogo De especies Cuáles son las idóneas Que se tiene que considerar Si el tipo de tierra Que hay en un camellón En una banqueta En un pequeño espacio Para sembrar De qué características Tiene que ser Cómo preparar Una composta Cómo hacer El mantenimiento Cotidiano Para que también Se poden Adecuadamente Y este Cuántos tipos De podas Se pueden hacer Y solicitar Por parte De un ciudadano De acuerdo A la normatividad Todo esto Tiene que Conocerse mejor Porque adoptar Un árbol Adentro O afuera De tu casa Tiene unas reglas Tiene un conocimiento Y tiene un compromiso Pues eso que nos comentas Del catálogo Es muy importante Porque Pues precisamente Le va a dar Un conocimiento Rápido Al que esté Interesado En ponerlo Y va a resultar Fundamental A futuro Porque Pues esto va A marcar La tendencia De Pues de la Reforestación A largo plazo Así es Y que sea una Reforestación Sustentable Que sea también Considerando El acceso Al agua El acceso Al agua Es muy importante Porque no podemos Regar ya Las zonas Verdes Con agua potable Tienen que ser Aguas grises Es decir Las aguas Que se generan De lavado De trastes O de ropa Siempre y cuando Sean de jabón Neutro O de detergentes Biodegradables En ciertas Cantidades No puede ser Agua muy caliente No puede ser Agua Con la que lavamos Los trastes Y esté sumamente Caliente Y ponerla En el árbol Todo esto Lo tiene que saber La gente Porque también El esperar A que llegue Una pipa A regar Todo un área Verde Cada vez Va a ser Más complicado Y tenemos Que estar Conscientes Que en determinadas Epocas del año No se puede Hacer esto Por otro lado La ayuda De los Fertilizantes Orgánicos ¿No? Para Porque hay Algunos Que combaten El estrés De la sequía Por ejemplo O inundación Etcétera A lo mejor Pues también Hacernos Un poquito Fuertes Con Alguna Con algún Fertilizante Orgánico Así es Y considerar El uso De materiales Alrededor De los árboles Como es El tesontle Es una piedra Muy porosa Que absorbe Agua Y la retiene Por un tiempo Determinado Y puede Ayudar A que el riego No tenga que ser Tan frecuente Todos estos Conocimientos Técnicos La gente Se puede Acercar A su municipio A su delegación Puede Investigar A través De ellos Que se Necesita Para plantar Un árbol Correctamente Que se Necesita Para su Mantenimiento Y en que momento El árbol Se tiene que Retirar Completamente O se tiene Que podar Para que no Represente Un peligro A la comunidad Una rama Suelta Una rama Que esté Ya A punto De caer En una Lluvia Muy fuerte Puede Representar Un gran peligro Para una calle Para una comunidad Y eso Se tiene que Detectar Por parte De quienes Viven ahí Lo tienen que No solucionar Ellos Porque bueno Finalmente Los gobiernos Estamos Para eso Pero si Tiene que Irse Detectando Y se Tiene que Hacer Conciencia De que No nada Más Plantar El árbol Porque a Mí me Gusta Sino Que tengo Que hacerme Responsable También De él Como si Adoptamos Una Mascota Como Todo lo Que se Dice Cuando Tienes Un ser Vivo Que es El cuidado Que tienes Que darle Carmen Me viene A la mente Ahora que Escucho Tanto detalle De parte De la Delegación De Escapotzalco Me contrasta Tremendamente El asunto Del programa Que iba a ser El programa estrella Del gobierno federal De ProArbol En donde Pues Hablaba de Cantidades Gigantescas De De Arboles Para Reforestar Y resulta Que el 90% De los árboles Según He leído Reportes De Greenpeace Entre otras Asociaciones Pues resulta Que no se Lograron Entonces Pues imagínate Es el esfuerzo Que Que representó Esto Económico Grandísimo El esfuerzo De trabajo Y pues A lo mejor Todo esto Ocurrió Por no tener Un manual Como el que Ustedes Están Elaborando Así es Y mira Es el problema De que El tema Del medio ambiente Este solamente A nivel Discursivo Que sean Acciones De impacto Mediático Nada más Pero no sean Acciones Planificadas Y planificadas Con la ciudadanía Porque finalmente A quien vas a ser Corresponsable Es a la ciudadanía La gente Que va a convivir Diario En ese espacio Lo va a adoptar Lo va a ser suyo Se va a ser Responsable Entonces Una cosa Es que Plantemos Miles de árboles Para tomar Una fotografía Sin saber Si el suelo Es correcto Si la especie Es correcta A largo plazo Que va a pasar Con la fauna Que se va a generar Alrededor Y otra cosa Es que Aunque sea Una acción Pequeña En este caso Por ejemplo En las Capotzalco Estamos a punto Ya de adoptar Un camellón Pero lo estamos Haciendo con la ciudadanía Estamos hablando De un área De 2500 metros cuadrados Por ejemplo Pero con la ciudadanía Vamos contando Los árboles Vamos haciendo Una clasificación De cada uno De ellos Vamos Definiendo Cual requiere Poda En que casos Ya el árbol Está enfermo Se le entrega A la gente El árbol Para que lo cuide Se le explica Todo este asunto Del agua Se define Si la tierra Que está ahí Requiere De inyección De agua Si requiere Ser removida Para plantar Otro tipo De especies De arbustos De flores De ornato Etcétera Y se le entrega A la comunidad Se le explica Cual es el cuidado Y hasta ahí llega Ahora sí Que la parte técnica Y la parte más rica De todo esto Finalmente Es la participación Social Para hacerlo Sustentable Como esto requiere Mucho tiempo Es un proceso Muy largo Que trasciende Gobiernos Y partidos Pues muchas veces No se ve Como una acción Como para promoverse A gran escala ¿No? Pues es una Es una buena oportunidad De De Plasmar Y de Llevar a cabo Lo que es Es la democracia Participativa Desde el punto De vista Más sublime De la política Pública Que es el Medio ambiente En donde Pues la delicadeza De la naturaleza Es Acogida Por la ciudadanía Y los gobiernos Y Lo Bueno sería Que La ciudadanía Pues siga Independientemente De cualquier Personaje Que esté En el gobierno O color O color Del partido O etc Que la misma Ciudadanía Sea quien Ya tome Esa Esa Directriz De Por las Por las Zonas Verdes Y que bueno Fuera que eso Se repitiera En otras Materias Pero por lo pronto En el área Medioambiental Es un Es un gran Ejemplo Para Para que la Ciudadanía Sigamos Ejerciendo La democracia Directa La democracia Participativa Y de alguna Forma Si Otro gobernante Llega Con otra Idea O otra Cosa Pues bueno Pues será Muy su Problema Pero por lo pronto El país Tendría Una viabilidad Que los ciudadanos Nos daríamos ¿No? Así es Puede llegar A lo mejor Un Jefe de gobierno Un delegado Un presidente Municipal Y decir Bueno a mi me gustan Los agüehuetes Y los voy a poner Aquí Pero bueno El ciudadano Le va a decir Espera El agüehuete Necesita mucha agua Aquí no tenemos agua Este Puede implicar Estos problemas A largo plazo Requiere De muchos años De mantenimiento Fijo Que tú no estás En posibilidad De dar Espera Aquí Puede ser esto Y ahí la voz Ciudadana Es la que manda Porque si no El asunto De la sustentabilidad Queda Insisto En un asunto De discurso De muy buenas Intenciones A veces Pero No pasa Más allá De ser Acciones mediáticas Y no puede ser así Ya estamos En un punto En el planeta En la ciudad En cualquier ciudad Del mundo En que no se puede Dar uno el lujo De promocionar Un tema Como si fuera Nada más Un par de palabras Así ya Tienen que ser Acciones Muy planificadas Y muy conscientes Y muy congruentes Pues Carmen Como siempre Interesantísimo Es todo lo que Lo que nos dices La semana pasada Tuvimos un compendio De tus participaciones En virtud de que Andábamos por allá Por la Ciudad de México Viendo algunos pendientes Entre otros La transmisión Del juicio ciudadano De la guardería ABC Y pues estuvimos Ahí con algunos Con un compendio De tus participaciones Y como siempre Pues muy buenos Comentarios de ellas Y te agradecemos Muchísimo El hecho De estar una vez más Otro jueves Con nosotros Ok pues Yo te agradezco Igual Vamos a sacar Este catálogo De especies Y vamos a hacer Un taller interactivo También A través del internet Porque muchas veces Es más sencillo Esto para la gente Sobre todo Gente de tercera edad O gente que No sea tan frecuente Que se pueda desplazar Hasta la delegación Para que sepan Las especies Cuáles sobreviven mejor Al clima De la Ciudad de México A estas épocas Ya más Cada vez más prolongadas De sequía Que no ha llovido Ya en varios meses Entonces Todo esto Lo puede conocer La gente Lo va a conocer A través de nuestra página web Y eso va a ayudar En mucho También aclarar dudas De por qué A veces tenemos Que podar árboles De por qué A veces Tienen que talar Y bueno No haya así Cuestionamientos Tan severos Bien pues Estaremos con mucho gusto Presentando la página Esta que nos comentas No más que esté lista Claro Y con todo gusto La comentamos Y después la subimos A YouTube Para que Pues la gente La pueda ver En cualquier momento Me parece muy bien Te agradezco Infinitamente Todas las oportunidades Que nos das Para difundir Esta información No pues al contrario Te agradezco mucho Nosotros te agradecemos mucho El conocimiento Que siempre nos aportas Tan Pues tan concreto Y tan 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 facilito Que nos la platicas Pero ya Ya en los hechos Hay que Hay que aplicarse ¿No? Y hay que trabajarle mucho Así es Se oye fácil Porque se apasiona Uno de estos Así es Muchas gracias Por el contagio Que nos das Carmen En estos temas No al contrario Nos vemos Un abrazo a todos Bien Nuestra amiga Carmen Contreras Desde la delegación Azcapotzalco En la Ciudad de México Siempre comentándonos Acerca de los programas Urbanísticos Que hay Ya hemos hablado De drenaje profundo Hemos hablado De tantas cosas Con nuestra amiga Sistemas Ciudadanos Por los cuales Puede haber Una mejor Seguridad Entre los ciudadanos Si se conocen Si sabemos El teléfono De los vecinos Bueno Muchas recomendaciones Muchas veces Pues muy sencillitas Pero llevarlas a cabo Como decíamos ahorita Pues es lo Es el chiste Pues bien Vamos a A un pequeño corte Creo que nos vamos A comunicar Hasta la República De Venezuela Con un amigo Del colectivo Ombuds Gay Que nos va a comentar Acerca De como se está viviendo En aquel país Pues todo esto De la marcha De la liberación De la diversidad Sexual Tener un parámetro De como se está Desarrollando este tema En aquel país Sudamericano Y también Vamos a hablar Con nuestro amigo Eduardo Porras Quien está En Chihuahua Directamente Viviendo Lo que es La caravana La caravana nacional En un momento más Regresamos En vivo En vivo Redes al aire Por comunicación Punto com Ideas Por un mundo mejor Redes 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 Enciende tus ideas Al aire Al aire Al aire Televisión Hoy